Realmente tengan todos muy buenas tardes Tan solo soy un joven, un ser humano, un ciudadano como tú Que les viene a entregar un poco de música, un poco de rap, espero no incomodar Bueno, jamás será esa mi intención Y esto suena y dice más o menos así Abre los ojos y ve que la juventud agoniza Niños tristes vagan, no muestran su sonrisa, falta de amor Dime qué pueden hacer, dime que su madre llora Porque no hay para comer en la mesa Presidente no cumplió promesa La cesantía aumenta y no cesa la pobreza Y como consecuencia la verdita de paciencia en la calle se refleja Sobre dosis de violencia Es la mala influencia, vamos por un mal camino Vamos en decadencia, joven en la esquina Dispuesto a hacer lo que sea por una papelina Es una bomba de tiempo que explotará y estallará En cualquier momento, atento, que viene el tiempo destructor Contra Babilón y muchos no quieren ver la realidad Hoy corto las cadenas, la verdad, la libertad Y es que por acá no necesito ni una marcha autorizada Para comentarte la verdad Ya que no te podría mentir, mucho menos fingir Somos partidarios a diario del movimiento estudiantil Porque vamos a rugir realmente con mucha más fuerza Aunque en realidad la violencia jamás será mi esencia Mucho menos perderé paciencia derribando un paratero a un semáforo Tengo un destino claro, un criterio formado Aunque yo no lea el diario, me mantengo informado El tiempo es despertar, aquel que está dormido Aquel que está despierto a organizar Por un cambio social, por un cambio social Por un cambio social, espero que no se les vaya a olvidar Nos dicen los jaguares y nos llenan de flores Pero en el parlamento no plantean soluciones No plantean Ayer no almorcé, no me bañé, no me duché Pero sigo yo honesto porque yo siempre desde el tiempo Lo soñé en la lucha propia Realmente voy acá, realmente vivo en una copa distinta A todas las formas de expresión Realmente vengo entregando en la improvisación Con mi compadre en la plaza con toda la emoción Compartiendo un pedacito de pizza Realmente acá, realmente nadie me avisa En el momento en que me quieran hacer trisa Por eso me voy siempre arriesgando de toda la maldad Vengo yo a entregar, a demostrar Que todos podemos cambiar desde abajo Vengo entregando siempre buena, volando Me voy por el atajo haciendo la maldad Realmente vengo a entregar un cambio Aunque me traten de evitar, yo en su mente evitar Dejar un mensaje sin igual Y recuerden realmente al hermano hay que amar Y conversar y conceptuar, analizar, conservar Acercarse y decir que realmente vamos a fluir Como el agua en la espuma Realmente mira la leche se sube, realmente desde abajo Vengo acá, realmente termino Mira buen muchacho Es el link Es el link